¿Todos me escuchan bien? Sí, vale. Oye, primero que todo, gracias por estar aquí. Esta es una reunión en particular bastante especial. Y digo especial en primer lugar porque tenemos gente de distintas partes de Chile que nos está visitando. Bueno, primero Víctor Hugo, que son los papás de la Cami, que estaban, ¿cómo se llama? Están conectados, pero esperamos que ojalá se conecten pronto. También tenemos a la Javi, que está en Puerto Aysén. Tenemos a la Vale, que está en Coyhaique. Tenemos al Camilo Novoa, que está en Puerto Ara. Al Pino, que está en Punta Arena. Tenemos también... No, ya no, ya no. ¿Ya no? Ah, no, pues está en Santiago. Teníamos la presencia de nuestro ex Prezi, José Tomás. También representando a Rata Climb, tenemos a David Valdés. Así que, en general, creo que hay hartas visitas de ilustres. Oye, vamos a comenzar con la PPT. La Ruta Moncino fue este proyecto que teníamos con Nacho, con Foco. y, bueno, la verdad es que este proyecto nace de Nacho y de Foco. Ellos inicialmente nacen con la iniciativa de ir a escalar las torres a fines de noviembre y yo me sumé después. Inicialmente estaba planeada para realizarla en noviembre de 2019, pero al final, dado que estuvimos esperando una ventana y la cual nos llegó hasta un primer inicio o hasta enero de 2020, que fue cuando partimos. ¿Está el mal Nacho? Bueno, la ruta que quisimos intentar o por donde fuimos es la primera ruta abierta en las Torros del Paine. Dentro de todas las rutas es la ruta más fácil que hay, pero también una de las más emblemáticas. Yo creo que una de las que casi la mayoría de personas que va por primera vez a la Torre del Paine escala esta ruta. Fue abierta en el año 58. Son alrededor de 500 metros de escalada y en dificultad de escalada tradicional. Yo creo que hay un único largo que es difícil que es un 10A, pero el resto en verdad son puros trepes. Aún así, independiente de la dificultad de la ruta, sigue siendo el hecho de escalar en Patagonia, los fuertes vientos y el frío hace que en general sea todo mucho más complicado ver su escalar en los Andes Centrales. ¿Se movió el Nacho? Qué realtà, tita. Oye, Nacho, ¿qué pasó? David, necesitamos ayuda técnica, necesitamos desmotivar el Nacho, el Nacho Juan. Ahí está ahí. Ayuda. Ahí sí? Dale, Nacho, dale. Bueno. Bueno, ¿cómo partió todo? Todo partió en la última reunión de la directiva del Foco, con la Dani, con el Nico, etcétera. Ahí el Foco se me acercó y bueno, ya nos conocíamos con Foco unos toques, algo poco por ahí con Fede. A Fede yo lo conocía re poco, pero en ese entonces todavía no parecía a Fede. Así que Foco se me acercó y me empezó a plantear de hacer alguna cuestión chora y me dijo ya vámonos para las torres. Así como, yo creo que fue entre talla y entre medio serio y yo como ya, como súper motivado, apañando al tiro, le dije que ya, pero sin ninguna seguridad tampoco. Así que fue pasando el tiempo y la cosa quedó ahí, quedó ahí hasta que de repente el Foco de nuevo me insistió y ahí ya la cosa empezó a tomar más seriedad, empezamos a investigar un poco más cuál es la dificultad, cuáles son las posibilidades, el tema de las lucas, del equipo, logística, etcétera. Y en eso nos dimos cuenta de que estaba el Fondo CAU. Y al ver el Fondo CAU, los requisitos, más que nada, nos dimos cuenta de que nosotros teníamos poca experiencia. Poca experiencia en Patagonia, en tradicional, en general, en multilargo, estar expuesto a tanto tiempo, tanto frío, así que como que se veía un poco lejano ganarnos el premio. Así que invitamos a Fede a participar y que nos sumara un poco de peso para el requisito y se nos sumó al tiropo. Le invitamos ahí a una oficina ubicada en Manuel Montt que abre de 12 de la noche hasta las 5 de la tarde. 5 de la noche. Y aceptó, aceptó el tiro y partió la cosa. Ahí partió la cosa. Y bueno, partimos planificando, hicimos harta planificación en Excel, dibujamos, pusimos qué era lo que necesitábamos para enfrentarnos a esta ruta. No nos conocíamos escalando con Fede. Creo que había escalado, no sé si había escalado contigo, Fede. Sí, había escalado una vez. Una vez habíamos escalado con Fede que creo que fue para el taller tradicional del CAU. ¿O no? Sí. Y con el poco creo que había escalado un par de veces pero en el muro, un boulder deportiva. Así que nos conocíamos bien poco escalando. Así que partimos proponiendo un objetivo a corto plazo a medida de irnos conociendo cómo acordar y cómo nos íbamos desenvolviendo. Así que fuimos a Las Melosas como se puede ver acá. Fuimos a La Alfalfal a Pared Placa Roja San Gabriel Las Melosas 1 La Punta Sansi etc. Ah bueno, esta diapositiva debió haber estado antes pero era una mini presentación de nosotros el fe del foco y yo eso. Adivinen quién es la enfermera sexy. Esta foto es notable, el fe apagando tele en una disco. esa era la cordada que no iba a dar peso para nuestro fondo. El foco que de hecho durmió caleta durante la vieja torre. Yo en verdad no sé qué disco es esa pero no importa. y partió la cosa después de toda la planificación que hicimos finalmente hicimos pocas los tres juntos. Yo salí más que nada con el foco que tenía más disponibilidad de tiempo y como nosotros éramos los que teníamos menos experiencia tratamos de salir más. El fe obviamente tenía todos sus panoramas todo el año completo todos los fines de semana tenía cordada para subir cerros calada etc. así que era complicado ponernos de acuerdo con él y bueno partió la cosa nos ganamos el fondo afortunadamente y partimos nos contactamos con la con la MAPI no sé si todos la conocen pero también es del Cau ella vive en Natales la afuera de Natales con la Sol también otra persona que es del Cau así que ella nos recibió la primera noche en Natales para luego después pasarnos a la casa de la Cami donde vi en sus papás allá en Natales bueno y al día siguiente teníamos que partir a las torres ahí es donde apareció Víctor Hugo que se conectó al final o no de nuevo sí ahí está conectado ahí mandó un saludo sí bueno Víctor Hugo sin Víctor Hugo no hubiéramos llegado a ningún lado Víctor Hugo nos llevó a mal en su auto nos alojó de hecho nos alojó después después de una noche y partimos partimos hacia las torres y partimos dado que se nos olvidó comentar la Víctor Hugo al principio fuimos directo a Laguna Marga a la entrada por Laguna Marga llegamos por Laguna Marga preguntamos y bueno como ya sabíamos igual teníamos que ir a la salida que estaba más al sur oeste que era la administración donde estaba la administración del parque donde se pone que está el intendente y era el lugar donde teníamos que sacar este permiso igual que la cordada del pino y allá partimos para allá también con todos los papeles etc llegamos y aprovechamos porque yo al menos que nunca había estado en torres ese camino igual es bonito íbamos en auto igual se veía todo igual es bonito el camino así que fue una buena vista y el día ese día estaba espectacular estaba despejadísimo déjame agregar algo Foco que por qué era tan importante que o sea por qué fue tan por qué fue de tan de tan ayuda que nos llevara Víctor Hugo en auto es porque la mayoría de la gente toma un bus desde Natale hasta hasta la administración de las torres y ese te deja en la administración en la entrada acá en la una amarga o voy a entrar por el otro lado pero nosotros íbamos a seguir por acá entonces nosotros teníamos que ir a hacer el trámite por acá por acá por acá y esto sigue por acá este camino sigue por acá y teníamos que hacer este teníamos que hacer el trámite de la CONAF acá en el centro de visitantes y sea de administrativa y eso es harto como hacerlo a patas es harto entonces hubiésemos perdido todo este tiempo caminando hacer el trámite y después devolvernos para recién partir a nuestro a nuestro camino real entonces Víctor Hugo se la jugó y nos llevó acá entramos por acá y después fuimos al centro a la sede administrativa así que muy agradecido claro y de ahí nos devolvimos el tema es que claro los buses como que no te no te esperan pues ahí igual no te moramos haciendo el trámite entonces como que era era menos factible poder hacerlo si es que no teníamos transporte particular así que claro fuimos a la sede administrativa sacamos los permisos nos devolvimos de nuevo y llegamos hasta ahí donde está dice la ostería de las torres no sé si sí donde dice las torres fuimos aquí Nacho llegamos ahí y nos dejó Víctor Hugo y claro el plan desde ahí era seguir avanzando como por hacia el valle del silencio y por donde está marcando el Nacho uno sigue avanzando pasa el campamento chileno y después en vez de ir al mirador que dice al mirar va a ser las torres que es típico los que han ido para las torres nosotros tendríamos que haber sido por el otro lado como hacia el campamento japonés ahí sale japonés que es donde para ir para allá te permían el permiso que también hablo pino y todo y claro y de ahí el plan era de ahí un día acampar en el campamento japonés y después irse por detrás para llegar por detrás de las torres y acampar en alguna cueva en la cueva Bonington o en alguna cueita por ahí similar hacer un bivac y después mandarle a la cum a hacer la escalada por la vía moncilla ese era ese era el plan bueno esta ruta claro es como la no, todavía no cambié esta ruta es la es súper cortita una hora nos demoramos al campamento chileno y de ahí bueno ah bueno eso se los voy a contar después mejor pero claro esta es como una parte de lo que sería la doble así que es súper cortito en general se puede llegar rápido nos encontramos unas cordadas después a la vuelta que ellos lo hacían directo o sea el viaje en el mismo día llegaban al bivac nosotros llegamos al japonés ya esta fotito es pidiéndole permiso al presteam que en fondo en la sede administrativa ahí es donde estamos haciendo el papeleo y yo y como pueden ver en la fotito que era la pizarra que tenían ellos la la ventana que habíamos visto supuestamente el Nacho particularmente bueno al Nacho a todo esto yo me estaba yendo a Cochamó en bicicleta y y nada y tenía muy poca señal nada realmente agarró un poco de señal y veo que el Nacho me dice bueno enfoco la media ventana tres días de ventana y yo que en serio bueno tenés que volverte a abrir la wea ya estuvimos hablando estuvimos hablando ya le vamos a dar le vamos a dar dale se ve buena la ventana etcétera ojo que era una ventana que habíamos estado esperando desde noviembre desde noviembre ya era enero y la directiva nos había dado plazo límite si si por suerte no tuvimos permisos para extenderla pero porque era hasta diciembre pero no salía la ventana no salía y claro salió y fue como ya filo Cochamó hay que darle vamos vamos con todo así que me volví y bueno cuando llegamos cuando llegamos allá a Natal y para allá a las torres se fue a la mierda a la ventana como onda acabó eran tres esos tres días que había en la ventana desaparecieron como se puede ver acá aunque era más exagerado este pronóstico que dice que hay precipitación y todo en el fondo lo que había harto era viento la aldea estaba despejado pero el viento estaba duro estaba súper duro el viento así que bueno desapareció la ventana pero nosotros igual decidimos que ya estábamos ahí y teníamos que intentarlo ¿no? vale y ahí ese es donde estábamos ahí en la estería de las torres con Víctor Hugo donde llegamos y como pueden ver el día estaba estaba súper despejado aunque con vientos pero estaba súper despejado estaba bacán como que básicamente probar la aventura y mejor hacerlo ese mismo día que era un sábado creo que cuando lo intentamos después sin un lunes y bueno como les decía partimos como pueden ver la primera foto a la izquierda uno pasa ahí por el paso a los vientos que una zona con harto viento que hay cierta gente que se cae de miedo nos encontramos una persona después que un poquito más allá en la cafetería que no se podía devolver y estaba esperando a sus amigos para poder hacer esa parte pero en verdad no era nada era un pasito simple y como se ve en la foto uno bajaba después de que bajaba ahí como internándose por el valle donde pasando el río llegábamos a esta cafetería que a mí me sorprendió yo no sabía que existía que estaba en el campamento chileno donde no pudimos resistir comer algo y tomar algo porque en verdad era increíble o sea a toda raja la cafetería tenía tenía de todo era súper cara eso sí súper cara pero pero bueno obviamente está ahí ahí como que se entiende que sea cara había copeta y todo pero obviamente no tomamos estábamos en modo deportivo y yo me comí un sándwich bien rico así que subo tela y se veían las torres al final pues estaba muy bonito todo ahí en la foto de la izquierda abajo pueden ver ahí cuando había un poquito de amor en la cordada pero todo bien todo bien bueno post campamento chileno continuamos a nuestro camino en verdad en el campamento chileno en ese lugar que dijo poco poco que paramos a comer estuvimos creo que a tomar una hora con suerte continuamos la caminata y caminamos así como caballos con la vista mirando al frente y full rápido tiramos 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 y de repente vemos las torres así perfecto típica foto que uno después ve en la laguna y todo y cachamos que no habíamos pasado claro en ningún momento vimos la bifurcación hacia el campamento japonés de hecho no aparecía en ninguna parte ningún letero nada y cuando llegamos a la laguna fue como ¿qué hacemos acá? de hecho hay careta de gente ¿qué está pasando? no cachamos nada así que aprovechamos de tomarnos las típicas fotos en el camino nos pillamos un forestín le preguntamos al forestín cómo podíamos llegar a ¿cómo se llama? el campamento japonés y el compadre de partida nos dijo ¿pero ustedes tienen los papeles? nosotros sí los tenemos la verdad es que ni siquiera los miró ni los pidió solamente preguntó así que le dijimos que sí y nos dijo mira justo abajo tienen que volar a mano izquierda así que nos volvimos en todo este trayecto desde en verdad desde que venía la bifurcación hasta la laguna yo creo que perdimos como en total a lo más una hora algo así una hora y cuarto pero bueno rectificamos rápidamente y dale Nacho y bueno aquí a mano izquierda es la foto donde está la bifurcación nosotros seguimos hacia la izquierda y hacia la izquierda se va hacia la laguna versus la derecha que es el camino que en verdad te dice que hay unos baños pero a partir de esos baños es donde uno sigue hacia el camino del campamento japonés en ninguna parte sale que ahí está el campamento japonés no de hecho esa es la gracia la gracia es que para todos los que quieran ir después más adelante es que ellos tratan de no dar mucha indicación para ese lugar porque la idea es que simplemente vayan las personas que ya tienen más información o que se han preocupado de investigar antes la idea es que no vayan turistas porque la verdad es que para toda la parte de atrás que en general se hace escalada se requieren permiso entonces ese es un poquito el espíritu de la gona bueno la super música de efectos especiales de Pancho es el campamento japonés cuando uno llega al campamento japonés se encuentra con una construcción bastante rudimentaria con unos árboles que están que se caen con un par de ratas pero en verdad está súper rico ese lugar como para sentarse preparar un café hacer la comida además está ahí al lado del río está ahí al lado del río ahí ahí en general es donde llegan casi la mayoría o sea llegan todas las cordadas paran ahí donde se dan ratos en este caso en el lado derecho se ve como un pedazo un truco de madera que fue tallado por unos coreanos que estuvieron en el 2017 dame una mano en el 2007 creo que era el lugar es súper rico no hay nadie no hay nadie en el lugar este es el backstage bueno en el campamento japonés nos encontramos con una pareja que tenían un cabrón chico y estaban tratando si no me equivoco de cruzar a Argentina era un compadre que había sido guía en las torres del Paine conocía el camino y estaban con esta pareja esperando como que mejorara el clima para poder partir hacia Argentina por bueno ahí el Pino conoce mejor esos pasos el Pino anduvo por ahí yo no recuerdo mucho el nombre pero Pino ahí después lo chatea dale nomás a Nacho y bueno después de pasar una noche en el campamento japonés cuando estábamos en el campamento japonés nosotros supimos de que en ese momento partía la cordada del Pino con el Yala hacia la de la antigua igual nosotros le íbamos haciendo seguimiento un poco porque bueno son tus amigos están ahí también en la zona también como le papas como están etcétera al día siguiente nosotros tomamos rumbo hacia la Cueva Bonington como para hacer nuestro campamento entre comillas alto y bueno tratamos de llegar a la Cueva Bonington pero desgraciadamente no pudimos por el viento así que tuvimos que armar campamento un poco más atrás de la Cueva Bonington estaba realmente imposible el viento que había o sea nosotros íbamos caminando con las mochilas sobre estas piedras gigantes y te botaba realmente te botaba yo quiero agregar ahí Nacho una vez que como eran piedras muy grandes así iba desertando de roca en roca sin guayar yo ya con mucho peso en la espalda pero sin guayar en un segundo te probaste cuando salté de una roca a otra que estaba más abajo sentí que me quedaba medio segundo en el aire flotando así no estoy guando en verdad así que maestro robo y sus poderes estaba durísimo yo me acuerdo Darío que iba al Fede primero como que era el único que resistía el viento después el Nacho después yo que en algún momento paramos que ya no podíamos seguir caminando íbamos cagados de frío se nos rajó la capa la capa de agua bueno me agotaba la hueá me pegaba y Juan iba haciendo caleta de fuerza para no caerme anda estaba duro duro el viento así que decidimos quedarnos acá como se puede ver en la imagen de la izquierda acerca de esta ladera para que nos tapara un poco del viento aparte que acá a la derecha era un acarreo de esta piedra gigante que estábamos hablando así que cero posibilidad y eh acá les voy a mostrar un videito de cómo era el viento no se ve no tenéis modo presentación darle un escape y mostrar el video ahí oculta las páginas se ve o no 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 veo como como la pantalla con la pantalla negra con el icono del viento ahí sí ahí sí ahora sí ahora yo creo que ahí sí 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 o sea veo la presentación en modo edición no sé no se ve el video no no pero tenemos vemos tu pantalla vemos tu escritorio pero cambia el escritorio no lo tenéis en otro escritorio ah chuta eh ¿cómo puedo poner eso? arriba sacáis el escritorio y lo tiráis para abajo y lo ponéis en esta en este escritorio ¿ahí? ¿ahí? ¿no? no sé por qué no me deja taller de zoom ¿la pusiste encima de la presentación? sí la puse encima a ver errores técnicos ahí sí o no sí bueno está duro el viento creo claro no hayan podido ver el video está está durísimo la carta se volaba entera se ve la se ve o no la presentación sí sí bueno así que partimos estábamos estábamos súper apretados de tiempo no teníamos el pronóstico exacto solo teníamos el Inrich y los mensajes de Pelado que gracias Pelado a todo esto eh así que se nos se nos acortaron acotaron las opciones y Pelado nos dijo que el día para intentarlo era eh al día siguiente creo si no me llevo el martes o el miércoles martes miércoles mitad de día eso así que decidimos partir al día siguiente donde nos quedamos en la carpa estoy bien o no ah sí por el día siguiente al día siguiente a las 7 de la tarde por ahí 6 y media 6 y media 7 de la tarde cosa de acercarnos y aprovechar la noche y estar escalando y casi que amanecer escalando etc hacerlo todo nos queríamos apresurar para que no nos pillara una tormenta que se venía más adelante así que tratamos de hacer todo súper agotado si te puedo agotar algo Nacho que habíamos de los topos que teníamos habíamos visto que una vez que llegáramos porque de esas cuevitas donde paramos a almorzar estamos en la básicamente es muy cerca a media hora de donde partía como la aproximación entonces habíamos los topos decía que demoraba como 3 horas 2 horas en llegar al Colvich entonces dijimos claro partamos no más alcanzamos con la luz porque oscurece tarde y ya llegamos como oscuro al Colvich y de ahí le mandamos no más claro así que partimos y finalmente parece que no pillamos la cueva Bonington había muchas cuevas había muchas rocas gigantes que permitían hacer vías como la que nosotros paramos aquí y comimos y nos preparamos es que Bonington era un mal hulo tenía puras cuevas por todas partes esa es la cuestión así que ahí nos preparamos y a las 7 ya empezamos a a mandarle para arriba ahí se ve la aproximación que todavía no se no se puede ver la otra cara que muestra las torres pero tenía un poco de nieve esta parte no era no era muy difícil tenía un poco de pendiente la nieve estaba no estaba ni tan blanda ni tan dura así que permitía progresar solo con con bastones y ahí ya se empezaban a notar porque hasta ese momento nosotros no veíamos íbamos por acá y no veíamos las torres que estaban detrás de todo este gran macizo que se veía y después ya se podía ver ahí como se ve la foto de la derecha el gran problema era que el topo que teníamos de David Valdés aquí presente salía que bueno todo esto era un topo bien bien antiguo no recuerdo de qué año creo 2000 2000 algo la cosa es que decía que acá acá había un nevero el nevero que te llegaba al Colvich y ahí empezaba ya la escalada como tal y por efecto del cambio climático etcétera cambio de temperatura no había nevero como ahí pueden ver se ve todo derretido así que tuvimos que improvisar bueno primero no sabíamos si este era el camino real porque como decía que había un nevero y acá no estaba dijimos chuta debe ser más hacia la derecha así que el Fede fue a investigar para allá a la derecha y no no pasó nada no había nada no había nada se veía mucho más peligroso mucho más difícil así que dijimos ya debe ser esto y se vea de terretido no más así que improvisamos hicimos esta ruta que se ve acá en rojo que por lo demás era mucho más larga que subir por el nevero pero le dimos y bueno ahí estuvimos claro como 40 minutos cachando la ruta y finalmente decidimos subir por ese lado de ahí como tampoco tan seguros y si no habían cambiado los planes a último minuto porque el nevero supone que era como de mil metros entonces era harto que teníamos que subir sin como improvisando pero pero decidimos darle nomás porque estuvimos por al principio hay unas placas un poquito mojadas como como están en la foto anterior un pedacito muy cortito y después unas placas aquí hay un video de la de la placa es cierto se ve o no el video no ¿cuánto el video yo me la cuento? ¿ahí o no? el video no yo creo hay que hacer lo mismo que antes ya dale nomás cuenta ya y bueno partimos y había una parte que había como unas pasaditas de roca con un poquito de roca mojada ya estamos subiendo unas plaquitas todavía ya estamos subiendo unas plaquitas todavía no tenemos que utilizar cuerda yo no tengo no tiene que ir a ver pero no tiene pasaditas no tiene que ir ni otra ni otra que ir en cenaristita uuuh uuuh claro, estábamos subiendo por esas plaquitas de repente y íbamos con con los zapatos de alta y porque para ahorrar peso como íbamos con esos zapatos todo el rato bueno, yo no es eso yo ahí me complique en una como que los carros se fueron por la derecha y dije hasta el puro hueando me fui por la izquierda y me metí más como por el lado de donde estaba la agüita y me quedé ahí un rato atrapado y después seguí pero ahí, uuuh un ratito aquí en la fotito se puede ver que un poquito más arriba por donde seguimos, en el fondo subimos por esta parte como metiéndonos siempre como para la izquierda empezando a evitar estas placas muy lisas que había en algún minuto por un acarreo, nos fuimos después y más arriba seguimos metiéndonos caminamos de hecho tuvimos que subir una una pequeña cuestión y monte, no sé cómo llamarlo y bajar y después ¿paso la fotito? después fuimos ya, después como que fuimos llegando a la base de lo que era la ruta que estaba a la izquierda de de la vía Moncino que era Taller del Sol empezaba aproximadamente ahí pero ahí ya se estaba oscureciendo o sea ya de hecho nos habíamos demorado harto rato para subir todo este tramo ya eran como tipo 10 por acá cuando estábamos como en esta zona 10 de la noche se estaba oscureciendo y efecto ese mío y bueno si no oscureció no va a subir fe que ya primero alcanzó alcanzó a mirar por donde se ir dio un trepe pero pero si vale vi un trepe justo antes de que oscureciera que tenía corrido un poquito de agüita y todo pero que era fácil y si queréis le bajáis el sonido al audio y ahí le mandamos empezamos a subir a oscuro yo esa parte la la subía a segurado los cabrón la subieron a Sinoma y y de ahí empezaban justamente largos llegamos de hecho a una reunión con chapa y todo y empezaban empezamos a hacer largo tras largo en la noche que bueno igual no sabemos cuánto iban a hacer porque nosotros inicialmente el topo decía que después del memero de mil metros solo venían dos largos y nosotros dijimos ya filo mandémosle por acá no estábamos tan seguros tampoco por dónde era porque era hasta oscuro y estábamos improvisando pero encontrábamos reuniones y dijimos ya sigamos por acá sigamos por acá a todos estos con hartos fríos porque el dientecito igual estaba estaba duro y íbamos subiendo con guantes de nieve y y con las zapatos de alto que ya había mencionado y que ahí fuimos subiendo subiendo y como dice ahí tras 7 largos más o menos 7, 8 largos por ahí fue más o menos que pudimos finalmente después de muy mucho de frío llegar al colpich ahí donde subió Fede bueno en verdad es súper difícil cachar de una foto todo el frío que hacía la verdad es que un día estaba súper las fotos que tampoco están que fue en verdad todo lo que tuvimos que escalar que fue de noche sí o sea de noche de partida hay como 5 o 6 horas que se partieron en fotos porque en verdad no hay cámara que aguante así para tomarnos fotos tan rápido así que la verdad es que estamos preocupados de avanzar lo más rápido posible queríamos llegar al colpich lo antes posible y obviamente a medida que pasaba el tiempo todo se hacía mucho más frío el viento sí comenzó a mainar en el sentido que se puso más tranquilo como alrededor de las 3 o 4 de la mañana pero aún así hacía mucho mucho frío o sea ustedes pueden ver ahí en la foto los guantes la parque a pluma para que se hagan una idea que a pesar de que el día había sol aún así el viento daba una sensación térmica muy 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 baja de hecho es más bueno seguimos avanzando aquí quedaba ¿Pasa? sí dale aquí quedaba medio largo para llegar al colpich y la foto que está a la derecha es genial porque si bien es chiquitita pero es angosta porque esa es la lista que tú puedes ver desde el colpich hacia el otro lado del valle que en verdad es súper bonito porque bueno la foto no se apreció muy bien pero cuando está ahí puedes ver el mar y es una guada sorprendente o sea realmente poder pararte ahí mirar las lagunas que están hacia abajo supone que hacia este lado del valle está la laguna está el lado que las personas van y toman fotos ven un montón de otras lagunas en verdad sorprendente esta imagen pero me he hecho un poquito atrás y a la mano izquierda es el largo que alcanzamos a puntear que la verdad es que no lo completamos fue medio largo aquí tuve un temita tuve que dejar unos friends porque la verdad es que cuando te acercas cuando un tema que acá es muy importante y que quiero como un poco pasar este conocimiento siempre la verdad es que nos preocupamos cuando fuimos a este lugar a escalar siempre nos preocupamos todo el rato del clima que iba a estar por el lado del valle del silencio pero nunca nos preocupamos por el clima que iba a haber en el otro lado en el otro valle que estamos hablando en el mar y la verdad es que cuando tú ya te enfrentas a la mozina de una ruta que está expuesta a ambos valles te enfrentas a vientos que vienen de ambos lados entonces la verdad es que te cambia mucho el tema de hecho cuando apenas llegamos acá al colbis la sensación de técnica bajó un montón el viento era súper fuerte de hecho es más esto era ya como alrededor de las 5 de la mañana cuando llegamos a este punto y tú mirabas a la cumbre donde era como ver un timeline de casi que un año completo en un minuto imagínate como volaba como corrían las nubes corrían súper súper rápido el viento que tuvo que haber hecho en la cumbre era infinito aquí apenas llegamos acá me congelé caleta tanto así que en verdad no pude ni pensar y dije yo me quiero ir de acá pero ya ya y puse unos friends y dije pico lo abandono y chao para abajo no importa un pucho yo quiero irme acá está casi que considerando mucho y nosotros para agregar un poco nosotros nosotros por nuestra parte asegurando también al FEDE cuando son de a tres personas hay una persona que siempre está en nada por así decirlo que obviamente tiene que ayudar al que está asegurando en ordenar las cuerdas preparar el equipo etcétera pero igual te cagáis de frío te cagáis de frío entonces era terrible la sensación de estar esperando al FEDE que entre que hacía mucho frío y el FEDE escalaba con cuidado para ir protegiendo bien el viento que venía como explicaba él etcétera entonces cada vez nosotros nos cagábamos más de frío con el foco abajo nos quedábamos casi que estábamos quedándonos dormidos asegurando y esperando al FEDE que que pasaba sí eso estaba terrible el feo yo con el Nacho estábamos sufriendo mal yo cada vez tenía más frío teníamos todo el abrigo que ya hemos puesto todo cagados de frío el Nacho también el Nacho está durmiendo y él hablaba como que anda bueno yo también estaba me decía dormido preocupado así estresado asegurando como bueno qué voy a anda y cuando vamos a empezar a subir a escalar porque bueno queremos movernos hasta que al final llegó el aviso de emergencia de FEDE por la radio que teníamos gritando ságuenme ságuenme bajen y le empezamos a bajar sí de la nada fue como poco baja que guay estaba esperando para escalar baja baja no se escuchaba nada todo esto por el viento igual un punto claro cuando estaba ahí yo dije bueno yo estoy hasta el gato me imaginaba también asegurando después porque cuando fuera el relevo y le tocara escalar los cables me imaginaba asegurando y dije imposible aquí asegurado con cueva podía escalar y aún así estaba en calor y ojo que todavía ni siquiera nos habíamos sacado los guantes ni nos habíamos puesto los zapatillas para escalar y al menos esta primera parte igual es una plaga súper fina entonces igual requiere un poco de más detalle de más sensación de la roca entonces tampoco era tan fácil llegar y escalar con guantes de hecho yo en una parte lo tuve que sacar y porque era necesario o sea y aún así estaba congeladísimo bueno llegué acá y la razón por qué no ratelé de ninguno o una reunión de partida no alcanzé a terminar el largo llegué hasta la mitad de este entre comillas que me dice Ander Stambul que es el tercer largo bueno nosotros ya veníamos calando como siete largos antes así que para nosotros fue como el octavo y llegamos a la mitad porque la verdad es que yo vi una especie de reunión y dije genial me la voy a jugar con todo para ir a esa reunión y desde ahí bajar y cuando llegué fue una frustración tan grande ver uno de los clavos que estaba flotando en el aire y dije concha su madre hay un clavo flotando en el aire y el otro clavo está puesto y dije genial esta es la mía el clavo y un stopper para casa y empezamos a mover el clavo y el clavo hacía fuego concha su madre la verdad es que andaba con un piolet pero andaba con el piolet pala no andaba con un piolet martillo así que bueno también me dio un poco cosa como estaba la reunión así que al final dije bueno ya tiro friends y para casa o sea y ahí nos juntamos dale y más Nacho ahí nos juntamos con un poco con Nacho y comenzamos a bajar la verdad que igual veníamos batallando veníamos batallando desde las 7 de la tarde sin parar con frío por tiempo si hubiese sido por encima quizá hubiese llegado pero el viento está a crudo así que empezamos los efectos especiales de foco claro ahí está más o menos demarcado donde llegamos esta es una topo que está en Andestambul y este punto verde es donde abandonamos nos quedaron como seis largos y medio cinco largos y medio o algo así yo quiero acotar que que bueno cuando el FEB lo bajamos como que yo dijo cabro sé que hay que tomar una decisión el viento está durísimo y aparte lo que estaba contando con el frío también el viento está fuerte como dice ahí está como por los 80 km por hora está puro pascarar en sí y sumándole el frío y estaba durísimo y fue como ¿qué hacemos? bajamos y la pensamos un rato y y mandamos el Inrich andamos con el Inrich y el Inrich tiene una una cuestión que va a estar un mensaje y voy pedir un pronóstico de tiempo que ya lo habíamos hecho cuando estábamos abajo como en esa cueva que almorzamos pedimos otro para ver si oye si a lo mejor esperamos un rato y el viento va a bajar y todo no parecía que ese fuera el caso aparte esperar hay que bajar el viento como cuando estábamos cagados de frío y vamos a morir de Bodermia y claro pero ahí dijimos ya filo chao bajemos y apretamos raja para abajo igual es duro como de a tres como mencionaban ahí se hace más lento se hace súper lento tanto escalar como bajar porque cuando escalar y bajar siempre hay una persona el tercero que está en nada y está ahí un cagado con hipotermia esperando los buenos bajen rabio el de ahí está preguntando ahí que si nosotros bajamos del col el fe está escalando ya el primer largo después del col no alcanzó a terminarlo lo bajamos nos juntamos los tres y ahí empezamos a bajar los tres bueno así que bajamos nos dimos un rato nos bañamos en el río nos despejamos y bueno en verdad que más les puedo decir nos caímos al litro nos fuimos a buscar el carrete a pasarlo bien y bueno oye no les dejo aquí una foto la foto la foto la foto mira la demás la derecha abajo cuando nos fue a buscar nuevamente nosotros llegamos y habíamos quedado no me acuerdo cuál era la hora creo que era como a las tres de la tarde algo así habíamos quedado ahora que nos pasara a buscar y nosotros claro se nos olvidó no sé si no le dijimos le dijimos no me acuerdo cómo era el tema pero que no le llegó el mensaje no le llegó el mensaje y nosotros le dijimos oye te esperamos en el centro bienvenida porque Víctor uno había dejado más allá en el hotel en las torres entonces dijimos ya lo vamos a esperar acá obviamente lo vimos y había una barrera dijimos ah ya le va a preguntar el guardia y nosotros estábamos esperando ahí de aquí a que cuando llegue nos alcanzamos a decir que estamos acá y lo vimos y pasó rapidísimo y quedamos donde nosotros ya habíamos caminado que veníamos chatos que eran como cuántos 20 minutos no me acuerdo cuánto era la caminata 20 minutos media hora de las torres del hotel las torres hasta el centro de bienvenida y veníamos ya rajas ¿cachai? como que no porque le fuimos metiendo chala en la bajada así pero a cajar veníamos el fe venía trotando en la baja y íbamos corriendo pasando todos los buenos bajos porque teníamos que llegar a la hora que le habíamos dicho a Víctor Hugo entonces llegamos raja la weá se nos pasó la weá y estábamos la vimos negra y dijimos loco ¿quién se devuelve? se puso como a chistearme y Víctor Hugo después llegó dos días después no se fue a trobo y los truco esperándome en el hotel así que ahí eventualmente le pudimos pedir a alguien que me llevó a mí y yo fui para allá a la visa de Víctor Hugo nos devolvimos y Víctor Hugo nos tenía una oncecita preparada que estuvo bacal esta foto es claro esta es la importante porque bueno aquí a la izquierda ven como es la foto de cuando llegamos que se ve full despejado te da full motivación tú dices oh esta es la nuestra vamos a hacer todo la point tom Wieland vamos a hacer la sur no con esta no es coronada le vamos a ganar a los inyectos y después la verdad la foto de la derecha es cuando nos devolvimos estaba todo nublado esa era la tormenta que nosotros teníamos miedo agarrarnos por eso andábamos tan apurados se puso a llover ese día era miércoles o no sí ese día era miércoles ese día era miércoles días que ya nos devolvimos para irnos natales y claro él decía el miércoles a mediodía caga y empezó a cagar pues cagó de la nada lo mismo que contaba el pino con el leyal como que de repente de la nada boom y se tapó todo y yo la pura caga bueno y ese día ese día bueno nos fuimos a un hospital que es Redpoint y fue donde nos juntamos con el leyal y el pino bueno ahí también el leyal yo no lo veía desde que había llegado a Estados Unidos nadie 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 lo había visto a pino ya lo había visto un par de veces pero fue súper rico fue súper rico y motivante encontrarse con ellos bueno entre medio yo ahí tuve unos problemas con mi tarjeta así que la verdad que apenas fue pescar a los cabros al principio y cuéntalo de tus friends cuéntalo de tus friends ah bueno tuve mucha fea que que cuando íbamos bajando de la ruta íbamos subiendo un par de poder de cordada nos topamos con una pareja griego y un frío de de chileno de natales que iban a intentar también la misma ruta nos preguntaron cómo no había ido ellos querían intentar la ruta al día siguiente nosotros y bueno les contamos todo lo que nos había ocurrido y yo después les perdimos el rato bueno cuando yo llegamos al redpoint al día siguiente nos topamos con esta tanto la pareja como los chilenos ellos la verdad es que trabajaban en el redpoint que es un como un albergue que está ahí en natales y estos compadres habían llegado también al mismo punto que nosotros de hecho ninguna cordada llegó esa temporada llegó hasta la cumbre sino que llegaron hasta el mismo punto que nosotros de hecho uno llegó un poquito más arriba no más a un medio largo más y ellos recuperaron mi friend la cosa es que yo se los pedí son mi friend y bueno aquí ya hay un tema de ética lo que se es que cada uno puede tener su propia visión y todo pero mejor no voy a entrar en ese live dale nueva noche pero no termina mira todos te están pidiendo me cobraron me cobraron por pasarme en mi friend básicamente y y la verdad es que fue súper chate yo no estoy de acuerdo hay gente que está de acuerdo hay gente que dice oye si dibujaste en la pared lo que está en la pared de lo que se encuentra uno yo no soy de esa escuela yo encuentro que bueno no tiene sentido eso es otro tema pero cuento corto pagué por mis friends obviamente menos de lo que me valen los friends así que lo recuperé vamos a meter ahí como dice alguien ahí lo vamos a meter al foro bueno yo los fotitos también puestos ahí pues como entre tanto le hicimos una lasaña en el turugo para ver en agradecimiento nos encontramos ahí también con los carros no sé si queréis contar eso que es no no nos encontramos bueno con los carros en el hostal que ahí han tenido éxito así que filete estaban en modo celebración así que nos fuimos ahí a a piscolear a sus carretitos un carrete heavy metal un carrete también un carrete heavy metal porque fuimos a comer como a un lugar que era como el más recomendado y iban a cerrar así que nos fuimos nos fuimos a otro que nos dijeron que era heavy metal pero bueno estaba aprendísimo llenísimo aprendido era la hueá que estaba pegándola en natales y entre otras cosas bueno después viene una diapos del carrete pero también después cuando nos quedamos con el nachito fuimos a aprovechamos a pasar a la ¿cómo se llama? la hueá del milodón la hueá del milodón y porque aparte sabíamos que había una rutita de escalada el nacho sabía que había una ruta de escalada así que ahí aprovechamos a tirarle unos pegas ahí en la pared una pared que hay que aunque el clima estaba malísimo como se puede ver tapadísimo y de hecho llovinaba un poco llovía un poco justo esa pared como que tenía un ángulo y lo tapaba el viento con los árboles así que estaba bueno para escalar el hostal fuera de de lo que le pasó a Fede es súper bueno tiene este boulder acá adentro es barato si bien queda un poquito alejado del centro que en verdad es al lado pero es súper cómodo la gente es buena onda así que muy recomendado si buen ambiente nos quedamos de hecho en un domo que tenía ahí los tal filetes el precio está bueno mejor que en el que estábamos y ahí está la celebración con los cabros nos voy a matar el diario vino todo aquí andó la vida el tatita fest ya sabía que iba a costar eso sí pero ahí estamos conociendo un par de discos natales oye y para para capitular bueno agradecimiento los primeros son a Víctor Hugo y Huacola que son los papás de la CAMI para todos los que para todos los del CAO ellos son nuestros CAO honorarios son nuestra sede en Puerto Natale la verdad es que sin ellos toda la logística hubiera sido muy 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 complicada ellos hicieron que nuestro viaje fuera súper fácil que cortáramos tiempo que ahorráramos costos así que la verdad es que estamos muy agradecidos de ellos sí muy agradecidos ya algunos del club los conocen también y han tenido la oportunidad de compartir con ellos de cenar con ellos la verdad que son una pareja súper chora así que se los recomiendo vayan a verlo Víctor Hugo perdóname si me estoy metiendo gente en la casa también quiero agradecer a Peladito Suau que fue nuestro contacto hay que agradecer también a la gente que te es contacto porque la verdad que también ponen su esfuerzo están pendientes de uno y Pelado la verdad es que siempre ha mostrado full disposición Pelado es una persona que conoce mucho que sale harto y la verdad es que eso hay que aprovecharlo y se le agradece mucho Pelado también a la Sol y a la MAPI que nos apoyaron también con el alojamiento allá en Natale también fueron súper cruciales y nada para capitular dejarlo limitado a las torres las torres es toda una aventura da lo mismo si rebotáis si lográis hacer algo ya solamente ir para allá merece mucho la pena yo la verdad no lo conocía yo siempre me prometí que cuando fuera mi primera vez a las torres iba a ser para que la primera vez fuera a escalar y así que fue súper choro fue muy rico encontrarse con amigos allá y vale mucho la experiencia vale mucho la experiencia de conocer de ir a conocer la logística cómo es la zona enfrentarse los vientos etc así que full invitados para allá hay gente que ya tiene varios desafíos en esta zona esperamos ver pronto gente del CAU que muestre su próxima experiencia así que eso sí también por mi parte tampoco nunca había ido a las torres y bueno aparte de las que es muy bonito y todo se agradece mucho la experiencia independiente que no hayamos podido subir y todo fue una una bonita experiencia y igual se aprende harto cuando uno empieza empieza a cachar no sé por el clima cómo te afecta aprende cuestiones qué tendría que haber hecho mejor el tema que tuvimos que ahí improvisar como todo esto toda la experiencia conjunta y todo el proceso en general desde que salió la idea y partimos como entrenando es buenísimo como todo el proceso de entrenamiento también estuvo súper bueno en general todo el proyecto en sí me gustó mucho y lo disfruté bastante y como aprendizaje de acá yo sacaría que bueno como dice el fea hay que darle nomás pero nuestro plan inicial que era como dado que no tenemos tiempo tenemos que pedirnos vacaciones y tenemos una semana cachai tenemos que hacer la corta fue como ya viendo el tiempo desde Santiago cachai mirando mirando cuando apareciera la ventana darle pero lo que pasó que como todos nos decían que el clima patagónico cambia muy rápido aunque vimos una ventana tremenda tres días y dijimos ya al menos que hará un día de los tres cachai si se caga la ventana no saber ser los tres entonces como básicamente ver el nosotros vimos con cinco días de anticipación el clima y y es demasiado la verdad para para la patagonia o sea no uno tiene que verlo con mucho menos tiempo o sea tiene que estar mucho más cercano a la fecha o sea dos días cachai como para asegurarte que vaya a ir te vaya a pegar el pique y no y vaya a poder hacerlo pero claro como nosotros estábamos lejos no era factible y no era factible llegar en dos días cachai teníamos que hacerlo en cinco porque aparte calculamos días extras de por si acaso uno después un día antes por si se corre la ventana y finalmente se nos corrió la ventana pero desapareció básicamente pero nada pues como aprendizaje yo diría que para este tipo de cosas es mejor estar como por ejemplo estar en el pino anda este con más tiempo y cuando cachai la ventana pum te mandáis de arenas de natales rapidito y eso es lo que a los cabros del hostal fui llegar en un día incluso si le metís chala en un día voy a llegar al cielo al vivac y al otro día le mandáis la escalada aparte que van mucho más livianos nosotros al final llevamos los crampones a pasear y comida también harta comida harto peso y estos cabros que estaban viviendo en natales fueron con muy pocas cosas muy pocas cosas notaba que tenían más experiencia y manejaban bien los tiempos y claro estaban al lado no como nosotros que ya nos habíamos pedido etcétera todo el tiempo y por último a motivarlos también cabros de que si bien las torres son como las torres y suena tan como lejano y tan tan ponente según mi experiencia no es tan así no es tan así o sea da lo mismo la cumbre da lo mismo llegué donde llegué el tema es estar allá y pasarlo bien con tu amigo aprovechar la experiencia las oportunidades que se nos dan y eso así que motívense cabros si motívense es una ruta aparte una ruta fácil en general pero tiene lo suyo o sea no lo tiene en grado técnico pero lo tiene en todas las otras complejidades del clima pero no es menor y de hecho fue el factor decisivo logística etcétera o sea estos proyectos algunos los pueden mirar muy lejanos como muy brígido y no es factible y tal vez hay otra gente que los puede mirar muy a huevo y decir la escalada fácil de las torres es solo un cerro pero es una tarea que tiene lo suyo o sea es importante un estilo como escalada alpina con el clima patagónico que puede ser bien serio y es una muy buena experiencia de aprendizaje una muy buena experiencia de aprendizaje si después quieren hacer cosas más difíciles si quieren por ejemplo ir alfiz o quieren hacer cosas así yo creo que es un muy buen es un muy buen proyecto inicial como para hacer algo entretenido así que motivense nomás visitar los fondos o sea pueden hacer cosas más chobras tal vez no es esto pero motivense nomás a salir un poquito de la zona de confort como estábamos haciendo yo con el Nacho al menos como el P tiene más experiencia pero pero igual saliendo un poquito de la zona de confort dentro de lo controlable pero para tratar de subir un poco la la escalada y y la barrita así que muy buena motivense nomás cabros cabros y cabras capres gracias por escucharnos cabros ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Preguntas preguntas yo dice Pino Pino dice yo le vamos a la palabra a Pino si ya lo hablamos todo con Pino bailamos hasta abajo Pino rompiéndolo en la disco todo esto ¡Ah! sale weón ¡Hey Pino! ¡Ahí! ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí no? No voy a decir nada Oye ya hablemos hablemos de las torres weón ¡Hey! Oye ¿Puedes poner la esa página donde aparecía la línea roja esa o esa esa la la otra esa ya que cacha que yo cuando fui para allá al Bail Cienciencio subí hasta el Colvich hice esa aproximación como tres veces en total y cacha que no sé si se fijan pero ahí como en la en la en la torre norte como en la cumbre principal de la torre norte nomás que estuvo por donde era un sino abajo del Colvich ¿Sí cacha? se van como por la derecha claro esa misma como que se van como por la derecha de ese como morro que hay al medio en el Colvich claro ese mismo por la derecha ya pero el tema es que por ahí va un slap y ese slap llega hasta casi que hasta abajo de ese carreo que se ve como en la base de la foto la cuestión es que la aproximación va por donde se toma la foto hacia la izquierda de la foto hacia el lado más izquierdo de la foto como más como en el en el acarreo en el acarreo de la base de la foto de abajo acá más claro de ahí va allá hacia la izquierda eso mismo que está ahí marcando hacia Aromarria y ahí llega hay un filo que es puro acarreo y seguí hasta como al medio la parte al medio de la de la torre norte claro por ahí seguís por ahí mismo ese mismo recorrido que estáis haciendo y ahí no te pilláis con ninguna slab ¿cachai? y eso es puro acarreo puro acarreo de hecho hay unos vivac por ahí la caja ah pero sí puro si esto fue es la primera parte por el primer acarreo cuando ahí arriba hay como unos vivac sí por ahí nos fuimos al principio eso es lo que hicimos sí puro mira eso hay foto no está oscureciendo sí ¿eso está hablando Pino? como de esa vuelta sí pero por ahí no te pilláis con ningún slab entonces eso es lo que nos gacho porque ¿cómo se me dieron a un como esos siete largos? no no es que los slab como siete largos de hecho los dos últimos antes de llegar al Colby nos topamos con hielo y la verdad es que ahí fue necesario puré igual ya la verdad hay una parte con hielo sin nada porque yo cuando yo cuando fui para allá yo cuando fui para allá sí llegaste ahí no hasta el Colby pero hasta justo abajo hay una parte como que en la que te montáis en una cuestión y ha sido unos trepes y claro esas quizá me dijeron que hay gente que como que tiraba un largo ahí y desde ahí ha sido un ratel y desde ahí tiráis los dos siguientes largos que llegan al Colby ese otro camino mira la verdad es que yo tenía unos amigos que habían hecho la misma aproximación por la izquierda así que igual la verdad es que contábamos con fotos para ir por ese lado y una de las formas es una vez que tú llegas ándate al siguiente imagen Nacho please Márcate ese morro que dice el fino claro a partir de ese morro tenéis dos caminos una es ir recto o bueno entre comillas recto medio diagonal hacia el Colby y otro es hacer un pequeño largo en ese morro descender hacia la canaleta que está a mano derecha y volver a subir pero igual si va a ir por la canaleta el Colby al final hace que la escalada sea más vertical no sé pero ¿te acordás Fede que que los cabros estos del Red Point también dijeron que se fueron por donde se fue el pino como que los cabros también bajaban y sigan como por el por la parte de abajo nosotros nos fuimos por el por como una pegado a la roca le abrimos el micrófono a David Valdez y a sexy pelado por si quieren opinar porque están opinando en los comentarios oye ¿dónde está Brett Lover? quiero ver a ver el Dover no vas a ver ni una wea weón yo estoy de acuerdo con el pino la wea no se escucha ¿no se escucha? ¿ahí? ahí se escucha no se te escucha acordes yo también hice la aproximación por la izquierda hasta casi la base de la torre y de ahí me tiré un traverso por abastito de ese gendarme que están apuntando y me metí al canal me tocaron condiciones diferentes las de ustedes claramente pero como dice Pino ahí por ahí una trepa que realmente uno ahorra bastante más tiempo que quizás por donde ustedes se metieron yo creo yo creo que yo creo que hay que verlo yo creo que depende del clima de las condiciones de la época que lo hizo cada uno yo creo que la verdad yo creo que es medio relativo no y también depende de la suerte porque al final de cuentas vienes con la información que tienes intentas identificar de noche te metes nomás que no se veía nada que no se veía ni una buena buena parte de la información que circula hoy en día corresponde a fotos de hace muchos años atrás las actualizaciones no están precisamente de moda disponibles para todo el mundo me acuerdo cuando yo fui efectivamente se suponía que había mucha más nieve y esos putos canarones tenían solo unos 3 centímetros de nieve imagínense con 3 centímetros de nieve pasas de largo la roca está mojada y te comienza a resbalar como si fuese un tobogán esa cuestión estábamos llegando al al Col Beach y veíamos la tormenta venir desde el glaciar así que hasta ahí llegó mi jugoso intento bueno y como como dices en el tema claro aquí el tema era que llegamos o sea ese morro lo subimos y de ahí empezamos a hacer los 7 largos pero en ese momento estaba completamente oscuro o sea negro total para todos los lados y era como esta era la única vía que veíamos y para abajo no se veía nada o sea la frontal no llegaba como que cero posibilidad de meternos hacia abajo y cachar que onda imagínate había hielo cualquier cosa era muy arriesgado hacerlo de noche entonces pero efectivamente yo creo que lo que dice el Pino lo que más que claramente si es que se podía subir por ahí obviamente hubiéramos ahorrado más tiempo porque estar escalando a tientas como con los guantes y zapatos de alta no estar seguro si vamos bien por el camino tampoco y oscuros cachai o sea no sé pues obviamente moráis mucho más haciendo largo entre tres personas aparte demora entre que en la cuerda aunque lo hagáis rápido y la cuestión igual te demoráis y te echáis caleta tiempo extra que no te echáis solo subiendo así no caminando entonces probablemente era más rápido por ahí pero no pero todas las condiciones yo creo que fue lo lo mejor que podíamos hacer en ese momento sí y también hay un tema de experiencia allí piensa que justamente allí es cuando comienzas a escalar en simultáneo hace largos más cortos etcétera 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 hay varias técnicas pero era su primera vez así que está bien si no o sea escalar en simultáneo igual tiene su riesgo porque si no veis nada no veis la ruta o sea veis como lo que te apunta la linterna y te ponía a escalar en simultáneo estaba difícil igual como al menos yo no lo hubiera hecho ¿cachai? como obviamente avanzáis mucho más rápido pero pero tiene un riesgo que no que claro también hay gente que probablemente la hubiera hecho si te ponía en la astilla cualquier cosa de escalada le mandáis probablemente gateando para arriba pero pero no sabía ahí nomás no sabía ahí que venía así que pero sí por experiencia con más experiencia ahora eso por ejemplo que ya fuimos pero más conocimiento en caso de que fuéramos ahí nuevamente o algo así y si esto no es una crítica este es un proceso por el cual pasan todos de hecho pasamos todos si la circulación de jugos es la que te permite después enfrentar mejor los problemas pasa que duele dar jugo después de tanto esfuerzo el medio viaje que estés allá está bien cabrón ni te preocupes parte del proceso no pelado no puede ser ahí Manu está preguntando que hubieran cambiado el itinerario de aproximación algún viaje más cerca de la base de la torre definitivamente yo creo que uno tiene ahí su opinión yo cuando conocimos a estos compadres que iban subiendo cuando nosotros íbamos bajando cachamos de que en verdad podí ir por el día súper rápido directo a la cueva de Wellington por ejemplo no es necesario parar en el campamento japonés entonces ahí te ahorrarí harto peso y podí programar tu escalada en dos días cuando llegar al parque llegar hasta la cueva de Wellington en un solo día y dormir muy poquito escalar y en dos días pudiste haber subido la torre y estar en casa se puede hacer más rápido también se puede hacer más lento pero bueno para eso también un poco fuimos también fuimos un poco a conocer la logística del lugar de las cosas que se pueden hacer que tan lejos es cuando no hay te caes con los comentarios pero igual es bueno ir y ver lo que puede hacer pero yo en lo particular yo creo que podríamos haber ido en dos días yo creo que ahí ya depende de la opinión de cada uno hay gente que quizás quiera ir en más también para ir más tranqui no sé qué sí yo creo que el tiempo igual lo podéis manejar pues claro si querías hacer la ruta más rápida podías hacerlo claro el primer día llegar al cueva el segundo día a escalar pero igual es duro o sea tenés que estar en muy buen estado físico igual para hacer eso porque es una jornada muy muy larga pero yo creo que el VIVAC más que nada por el tema de que la carpa que pusimos nosotros aunque la pusimos como en la ladera en unas pircas que llegaban llegaban hasta la cara ¿cachai? como hasta hasta el cuello creo que llegaban a la altura donde las pircas eran muy grandes el viento es durísimo y hizo pebre la carpa entonces como ir en carpa se la destruye así que yo creo que es mucho mejor ir a una de las cuevitas con el VIVAC que igual llevamos en VIVAC pero finalmente decimos hacerlo en carpa pero yo creo que por ese tema más que nada es bueno ir en VIVAC y llegar a la cuevita yo creo que dormís bien nomás y si querís tomarte más días extras podías hacerlo también podías hacerlo en tres días en vez de dos pues llegar directo el primer día el segundo descansar mirar bien la ruta tal vez aproximar un poco conocer la ruta al Colvich y después al tercer día la voy a mandar a la escalada eso vos cabros gracias por vernos gracias por escucharnos anímense solamente un comentario yo no sé yo no sé quién es el que hace las presentaciones del cabo en general pero hay que decir nomás que el nivel de producción y la el nivel de diseño que tiene las presentaciones del cabo son bacanas así que felicidad felicidad a quien hace las presentaciones del cabo de la directiva no sé quién es todavía para mí la mejor presentación la mejor presentación la mejor presentación de hoy día fueron la los gifs que aparecieron por ahí el foco el maestro efectos de sonido efectos de sonido estamos y qué bueno que eso están sacándole una foto posen todos porque nos vamos a sacar una foto grupal está sacando ahí los papás de la camis oye pero José Tomás todavía parece muy joven ahí está apareciendo todo está apareciendo todo está todo copiado están todos escondidos no pero se fue ah pero podemos estar ahí se fue dale foto foto ahora sí mamá que se muestre la foto buena está Carlos también y una foto y otra horizontal buena buena apareció Gabo bien qué pasó con Sexy Pelado y Abdo no Sexy Pelado y Rosita nada ahí está muy bien muy bien ya vamos para el aplauso virtual para que se vean las cámaras para una gran presentación muy bien y ahora les vamos a permitir que se que se puedan desilenciar todos si quieren hablar algo dar algún aporte y vamos a hacer el sorteo de los que comentaron en el foro grabaron la presentación o no está todo grabado bueno ahora dónde vamos a subir un video tal largo no sé pero ahí lo puedo cortar o algo así parte 1 parte 2 sí vamos a las presentaciones de ustedes las puedo cortar poner por separado y se las recueniciste pato vamos a hacer el sorteo entre la gente que participó en el foro ¿qué le pasó al pato? ¿cuál es el premio Cami? ¿Cami? un banderín ¿está el jojo o no? ¡oh! ¡al agua! ¡al agua! no si están ahí los perreadores ahí al agua ¿está el jojo? no si está la cata está la cata está la cata ya bien acá estoy acá estoy ¿qué pasó? cañera es que siguen todo el mundo muteados ¿qué pasó? sí, sí ya le se pueden desmutear todos ahí sí ya excelente entonces ¿qué ganó Cami? un banderín un banderín Víctor Hugo tiene Víctor Hugo tiene la bandera del cauca buena se nota ahí que son los papás de la vicepresidenta se nota ahí mi mamá lo quería hacer más feliz para la pregunta del pato para los que no llegaron tenemos un foro del club ahí lo vamos a mandar por correo háganse la cuenta y acepté a todos los que se hayan metido y chúmate oye nunca explicaste el foro de la de mi mira la Javi me ha ido también preguntando no era el único la Javi nunca me llegaron tarde ahí sí no sé por qué sí gratis oficialmente la flor se ve místida oficialmente termina la reunión ahora pueden no más un medio hoy día me puse seria muchas gracias a los que presentaron a los aportes que hicieron también los demás como los aportes de David también de Pelado bueno a los presentadores Pino Foco Fede y Nacho y y bueno y también a los que concursaron también a los que ayudaron al foro hay mucha gente que ha ido al foro Nico también Pelado como siempre Sergio así que bacano ¿ustedes subieron el video del chelten? está en Youtube está en Youtube está en Youtube serendidia serendidia patagónica tremenda idea también serendidia patagónica y tienen como más material para saber de la patagonia nuestro día fuera más está en Youtube lo voy a enviar de nuevo a algunos de los grupos de Whatsapp bueno vamos a hacer vamos a hacer como Dorfes mañana lo vamos a si lo quieren ver de nuevo lo podemos ver ¿qué más está por ahí? ese fue el mejor día porque era más el año pasado podemos verlo de nuevo siquiera yo creo que hay tiempo ahora Nico dale gracias yo creo que José Tomás se conectó y dejó el computador ahí incendio sí y ganador del primer concurso fue David se ganó un mapa de Scampo se está hueleando la hueá para el que tenga inquietud es realmente Patagonia no de no de macizo torres del peine pero el chaltén está la guía y la tengo si alguien la quiere ojear sale Valdez ahí miren pero Valdez ahí Nico sácale foto ese Valdez y esa Gariboti Valdez Gariboti ¿de quién era el libro? Paragonia de Romásica la guía del chaltén pero es Hacienda Muscaín muy grande está buena bueno bueno Nico estar silencio si la quieren oye ¿y cómo va entonces el tema del protocolo ese para votar este bien en la salida? el protocolo bueno la votación no vamos a decir cómo cómo van los resultados hasta ahora porque hay que esperar que se cierren pero el domingo vamos a publicar los resultados ya hay habían 46 votos al principio de la reunión que es harto para la participación de los correos general del CAU es mucho así que igual estamos felices por eso pero si no han votado por favor participen y difundan entre la gente que está en su grupo de Whatsapp y sus cordadas te invito a toda la comunidad del club a votar gracias gracias por organizar la reunión y todos los días que se apuraban oye en dos semanas más vamos a hacer otra y estamos pensando que el tema podría ser mujeres en la montaña donde todos pueden participar y y ya estamos pensando qué es lo que vamos a poner y se reciben ideas dado que el tema de esta semana fue hombres en la montaña sí dado que todo esto fue hablado por hombres nos merecemos como una pequeña compensación bacán buenísimo puede haber un ahorro de las cabras la expedición de Ecuador ay podría ser eso Dani sí la de comida ahora tenemos fotos ahora tienen la foto así que podría ser como el diálogo más completo bueno cualquier propuesta comentenla no tiene por qué ser un diálogo más largo puede ser algo corto incluso puede ser un video tiktok lo que quieran sí puede ser una pumpe puede ser un rebote creo un video de tiktok tuyo Nico no estoy despierta todavía no me quiero volver voy a bajarle uno que me curé hace tiempo no tomaba la angela con la angélica con la angela no hicieron ningún no han hecho el diálogo así que podrían sí también angélica está no creo sí está porque respondió no no está conversen conversen de repente un cerro fin de semana igual vale eso una buena historia sí nuestro viaje a piedra para Nico buenísimo si pelado puede mandar como tres correos por una por una cuestión de un día yo creo que sí lo vamos a hacer un día por ama con cualquier actividad que hemos hecho y por el rato la idea dar espacio en 5 minutos mostrar fotos como de una salida y hacer como 4 o 5 así como personas presentando por 5 minutos nomás una versión más corta de un día por ama tuvimos una idea de eso la otra vez y le mandamos una a todo el club como que se motivaran y el nadie se inscribió y de la parada relatamos y eso es un tema igual es importante como nombrarlo como el que a fin de año no vamos a tener una nueva elección no se ha postulado en una directiva desde que como voluntariamente desde la de la ANI y no quiero seguir siendo directiva y la verdad es que así te quedai eternamente bueno y también está la planificación estratégica que tiene un montón de cosas que trabajar en el club y todo nosotros mandamos algunos documentos de repente para que reicen cosas y yo tengo como yo puedo ver quiénes cuántos se han metido a esas cosas y la verdad es que la participación es bajísima es muy baja en el club así que yo veo acá por lo menos nos metemos hartas personas el club es activo el club tiene tiene gente que participa hay gente que igual le gusta volver incluso han estado alejados y es un lugar donde vuelven y lo recibimos bien así que lo invito como a participar cuando lo invitamos a hacer cosas háganlas como sí por todo lo que hacen sé que no somos los mejores motivadores pero yo creo que no es que necesitemos motivadores para que hagan las cosas sino que saca de todos ustedes oye y Damir una idea como pensando más en el en el futuro cuando volvamos a tener reuniones presenciales yo creo que el formato zoom o lo que sea igual le da la posibilidad a gente que está un poco más alejada de participar entonces tener como presencial más zoom creo que es bueno sí podríamos generar la pasión siempre ha estado la idea cuando uno está más lejos como lo pide la gente y todo y al final queda como nadie se hace cargo o algo así yo creo que es muy buena idea que pongamos una camarita ahí sí pero no me descanto se queda ahí en principio ¿quién dijo eso? ¿quién me habló? ¿quién dijo eso? pero eso es buena idea Nico sí es cosa de poner un buen parlante eso sí como una buena cámara para que se escuche bien hablar y no nadie lo va a pescar para gente de región totalmente sí pueden estar en las reuniones sí porque al final igual esos nexos siguen existiendo y así no sé pueden pasar las cosas que oye pero espérate que pudo ir a Natalia hablando de mujeres Gabo podría hacer una presentación de rockera tiene harto nexo ahí sí Gabo ahí tiene contactos Gabo no tiene harto contacto Gabo se está haciendo el leso no está escuchando no no saca y se cacha que no que no está se saque las papitas del DAP también yo creo que lo del foro bueno es una buena idea y yo voy a apañar un poco más a revisar los correos también no sé si al menos a mí me pasa pero que de repente hay mucho correo entonces como que ignoro Caleta de repente y quedan ahí nomás entonces cuando los miro cuando los miro claro puedo participar o contesto por ejemplo algo como este referéndum que tiraron o cosas pero generalmente se me pasan mucho porque hay mucha conversación de como de nada o temas que podrían discutirse en otro lado que yo creo que ahora el lugar es el foro y si sabéis que en el correo van a solo que las conversaciones se van a caer en el foro y en el mail van a ver como otro tipo de cosas es fácil revisar no sea tanto spam o sea que al final no es porque los temas no sean relevantes o no sean interesantes sino porque es mucha información en un mismo lugar con nuestra estructura y por ahí es bueno que quizás manden como avisando de que existe el foro no por el Google Group porque de hecho por ejemplo yo tiro como los correos que llevan el Google Group a otra carpeta como que no pasan por mi bandeja ahora para que vean el cansancio que tiene ese presidente del campo los presidentes están filtrados entonces no me llegan entonces creo que sería bueno avisar que va a existir este foro pero no por el correo del Google Group sino que mandar una cadena distinta que no llegue a la gente ¿como con copia oculta? claro algo así un newsletter incluso que ese también llega por otro lado tal vez eso también pregunta ¿a ustedes les gusta el noticado? ¿cómo lo leen? porque tenemos poco feedback al respecto de eso si es que como dice la Dani como veo otro canal realmente esas cosas léalo el Dami lo hace con todo por su esfuerzo la referencia chao chao Víctor Hugo gracias por por acompañarnos chao todos que estén súper bien chao chao mira oye José comenta algo que ahí estaba ahí callado todo el rato se fue se fue José se fue sí lo perdimos antes de que la tarea oye otra idea de eso de los cinco minutos de presentación hace un tiempo atrás fue un poco a una como charla pero que eran de emprendedores pero era como que los emprendedores súper exitosos pero contaban los cagazos como que les habían pasado como cinco minutos y así una enseñanza creo que uno no tiene algo bacán para tener estos cagazos sí yo le muerto yo creo que hay más de cinco minutos cinco minutos por cagazos feliz preparar cinco minutos de algo de ponte tu piedra parada que fuimos como hartos del caufa allá en lao está escribiendo mucho en el chat ¿por qué no habla? sí mucho spam oye Valdez que podría hablarnos del del diente del diálogo pero podría ser ese otro tema de la reunión como suelos rebotes sí hay que lograr congregar a la gente que esté interesada en hablar ¿y cómo se ve el otro Valdez tuyo? ¿el Piches? ¿algo así? ¿cómo? el otro cerro que hay rebotado harto el Piches ¿cómo se ve? 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 bueno pero de a poco la mayoría tiene vergüenza de hablar de sus rebotes ese es el punto y normalmente terminamos hablando los mismos entonces si ahora se quieren animar bacán que lo hagan yo no tengo ningún problema de hablar los numerosos rebotes que tengo pero anímense si no puede ser que toda la vida siempre hablen los mismos yo una vez salí con pelado y nos perdimos poco en tres todos los rebotes que hemos tenido con pelado puedes contarlo como tuyo yo creo que hay un tema en el programa rebotes con pelado nosotros dimos un gran jugo con el fútbol en placa roja pero gran gran jugo de hecho acá podemos linkear distintos rebotes con Nico tenemos un rebote por culpa de Valdés no hay un no hay un no hay un no te ganaste un sticker po no hay un oye Dani dino la verdad te demoraste un minuto por pregunta más o menos googleaste pero había tiempo por pregunta sí, sí, había tiempo había tiempo, sí y no era fácil te encontrar en Google no, y a mi favor o sea, no sé, como excusa, no me di cuenta que me quedaba una entonces la dejé ahí y como que seguía haciendo otras weá y cuando dijeron, le quedaba una a la Dani ahí caché que me quedaba una pendiente ah, ya, bien fue una mezcla sí, yo no caché nada yo empezó la weá y caché que era un ignorante dirigido y empecé a tirar todas las chuntes y no las chuntes pero estaban buenas, me gustaron y rebuscaba igual o sea, nuestro objetivo era que no hubiera un empate en primer lugar con todas buenas entonces, no es difícil para seguir el último como al revés bueno, un empate en ceros oye, son buenas ideas vamos a empezar a planificar las reuniones que vienen y hacer esas cosas bueno, ser uno como de cerros que están o más que están con potencial no te escuchamos David, creo sí, podría ser puede ser un programa con lugares con potencial que todavía no quizás dado para hacer cosas churadas en los originales no sé no sé no sé pero es igual tener registro de esos lugares ¿sí? por lo que hayas que le estás preguntando un buen montañista de escritorio siempre nunca va a poder hacer sí bueno bueno Dani me dijo que había unos mapas que estaba vendiendo Camilo Rada Camilo Rada ah, sí Uncharted Uncharted sí yo me acuerdo de la presentación no sé si fueron al Mapatón a la de claro, la Mapatón esa que fue de Patagonia que hizo Camilo Rada los mapas son filetes yo creo que nos encontraron mejores mapas de la Patagonia así que si tienen algo ahí o quieren proyectos para hacer hay caleta yo tengo una foto de Gino Rizal sí, claro está buena y ahí también hay harto harto de hacer bueno yo soy yo me voy a ir a costar ya no, no no, no no, no, no no, no David, gracias por participar chau chau y yo nos vamos también chau chau que bien gracias por todo ya nos vamos vamos a comer algo chau rositas chau ahí saludos y chau 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 chau